Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, para hacernos eco de una temática universitaria y que también la trasciende, por supuesto, porque el próximo martes 23 tendrán lugar las elecciones en el gremio de no docente, en la Asociación de Trabajadores de la Universidad de Río Cuarto. Y para ello nos acompaña su secretario general y candidato en la lista única, Eduardo Tello. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Comentanos cómo están trabajando hacia estas elecciones del martes 23. Bueno, es un proceso electoral atípico para la historia de los últimos años de nuestro gremio. Digo, la existencia de una lista única rompe un poco el modelo de las últimas dos o tres elecciones. Pero nosotros hemos estado haciendo una campaña como merece el respeto que tenemos. Y por los afiliados hemos recorrido la mayoría de las áreas, hemos estado hablando con los compañeros. Hoy todavía estamos terminando con el último recorrido. Y preparando para que, como los compañeros no docentes nos tienen acostumbrados, el 23, que es el día de la elección, el martes que viene, haya una alta participación y que esté demostrando el interés de todos los trabajadores no docentes por participar en la vida activa de su gremio. ¿Qué cantidad de trabajadores no docentes hay en la Universidad Nacional de Río Cuarto? ¿Qué porcentaje de ellos está afiliado a TURC? ¿Y la cantidad proveniente de allí del padrón? ¿Qué cantidad hay en el padrón? Y nosotros, el último mes, han cobrado salarios de la Universidad de 582 trabajadores, de los cuales hay 25, 30 compañeros que están con características de contrato. O sea que sobre una planta permanente y efectiva de 550 compañeros, como menos debemos tener una afiliación que supere el 75%. Por razones de las antigüedades que exige la ley para ejercer el derecho al voto, el padrón está compuesto de 400 compañeros trabajadores activos y 45 compañeros jubilados que también participan en la vida política de nuestro gremio. Hablado de este porcentaje de planta y de contratados, ¿es muy alto comparado a otras universidades y a otros estamentos del Estado? Sí, nosotros hemos tenido siempre niveles altos de sindicalización. En la Argentina se estima que en los gremios del Estado, de la Administración Pública, la tasa de afiliación ronda el 50%. Bueno, esto ha tomado conocimiento público, el conflicto que lleva adelante los docentes de la Provincia de Buenos Aires, donde se habla, digo, con un sentido de disminuir la presencia gremial de que solamente el 50% de los docentes están afiliados a los gremios. Bueno, nosotros tenemos una tasa que siempre ha oscilado por arriba del 70%. Y que hoy, donde estamos teniendo un recambio generacional importante en la universidad, digo, debemos tener el 20% de la planta con menos de 5 años de antigüedad y está aumentando el índice de sindicalización. Y más allá del índice este de sindicalización, me refería concretamente a la cantidad de trabajadores en planta permanente en comparación a los contratados. ¿Esto es una característica de esta universidad? Considerando que en otros estamentos del Estado el índice de contratados es mucho mayor. Claro, nosotros hemos iniciado en el año 2013 con la gestión del doctor Ruiz, a través de la paritaria local hemos iniciado un proceso de regularización de la planta que implica distintos aspectos de la planta y uno de esos aspectos era el tema de contratos. Nosotros teníamos una cantidad importante de trabajadores que estando en áreas no docentes estaban contratados o asimilados con contratos de características docentes. Bueno, nosotros hemos empezado ese esquema de regularización, se puso en marcha en el año 2014, ya hemos incorporado 37 compañeros en esas condiciones, más otros 15 que estaban con características distintas, pero dentro de nuestra actividad. Y ya la paritaria ha definido la incorporación de otros 29 compañeros que estaría cerrando el ciclo de efectivización de esos trabajadores con contratos similares a los docentes. Luego hoy estarían quedando un porcentaje muy chico de contratos, deben ser alrededor de 26 o 30 contratados. Muchos de ellos van a ser absorbidos por las vacantes que hay en esas áreas donde han sido contratados. Sobre todo estamos hablando de personal técnico en laboratorios de las distintas facultades y nos quedará por resolver en próximos acuerdos una cantidad de 15 o 20 contratos. Eduardo, para terminar con la parte informativa con respecto al martes 23, comentando los horarios de votación y los lugares. Bueno, nosotros siempre votamos con una única urna que va a estar en el hall central de los anfiteatros del pabellón 2, es decir, frente al comedor. Y el acto eleccionario es de 8 a 18. Perfecto. Eduardo, ya hacemos una pausa y ya seguimos con más charlas. ¿Cómo no? Hacemos la primera pausa de este nexo con la presencia de Eduardo Tello, quien es secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo con la presencia de Eduardo Tello, secretario general del gremio de Atur, de los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto y candidato en la lista única para estas elecciones del día martes 23, la lista verde. ¿Cuál es la propuesta, Eduardo, que tiene la lista verde en continuidad? También hablar de qué quedó pendiente, obviamente, para profundizar en estos cuatro años. Bueno, nosotros tenemos la costumbre de basar nuestra propuesta con objetivos o ejes de trabajo. Nosotros, en el año 2009, que es que iniciamos este nuevo periodo del Frente de la Atura, habíamos fijado como ejes de gestión el financiamiento de nuestra planta, la participación en los órganos de gobierno y el tema del trasvasamiento generacional que estábamos viendo se iba a desarrollar a mediano plazo dentro de la planta de la universidad. Hemos trabajado mucho, yo creo que hoy ni siquiera el más acérrimo de nuestros adversarios puede negar los avances y conquistas que hemos tenido que ha permitido materializar aquel objetivo que nos proponíamos que era de ampliar los derechos económicos, políticos y sociales de los trabajadores no docentes. Y ha llegado un momento que aquellos ejes en los cuales todavía quedan algunas cosas pendientes pero que nos llevan a que este nuevo periodo cambiemos sobre cuáles ejes que debemos trabajar. En primer lugar, digo, estamos en una etapa en donde debemos consolidar los logros y las conquistas logradas en estos dos periodos que hemos tenido ya de gestión. Digo, consolidarlos porque son logros muy nuevos. Estamos teniendo, como decíamos recién, una cantidad de compañeros que están comenzando a hacer sus primeras armas dentro de nuestra planta y que se hace necesario que se instale en la mente de esos compañeros, en la mente de las autoridades, ya sea las de línea administrativa o las autoridades políticas, que digo, esos derechos están para ser ejercidos, esos derechos están para ser cumplidos. Y obviamente luego tenemos un contexto externo que también nos está diciendo, che, hay que fortalecer nuestra actividad en función de que pueden ocurrir hechos que afecten esas conquistas logradas, como por ejemplo un tema que está tomando Estado Público, que sería el ajuste en el aparato estatal que está preparando el gobierno para después de octubre. Y que ya algunos periodistas de Buenos Aires están elaborando notas donde ya explícitamente se habla de los recortes del sistema universitario. obviamente la inmensa mayoría de las conquistas que tienen los trabajadores están significando directa o indirectamente plata. Digo, un hecho muy simple que por ahí algunas compañeras de estas compañeras recién ingresadas a la planta se lo encuentran como un hecho que pueden considerar natural en la licencia por maternidad que nosotros la tenemos extendida a seis meses. y yo le digo mucho de esas compañeras tampoco lo saben digo, los tres meses que reconoce la ANSES como subsidio a la mujer embarazada o mejor dicho a la mujer que está a Dado Luz están ampliados por otros tres meses de los cuales el aporte al salario de esa compañera lo hace la universidad. Digo, obviamente ni hablemos de lo que significa la distribución semestral del fondo de nuestra vacante lo que significa en masa de dinero. Entonces digo, todo esto nos lleva a que como primer eje de laburo tengamos que consolidar todos esos logros. Luego tenemos que terminar con la etapa de regularización de la planta que es terminar con este proceso de los contratos es terminar de reglamentar algunos aspectos del convenio colectivo de trabajo por ejemplo actualizar el régimen de concurso que en el caso nuestro tiene 31 años y que habrá que llevarlo a la realidad y en consonancia con lo que marca el convenio colectivo y haciendo las modificaciones que haya que hacer. Y todo eso deberá terminar con lo cual se pondría fin a este proceso que iniciamos en el año 2009 y ojalá que podamos terminarlo en el año 2021 que todo eso debiera concluir en un hecho que digo sería histórico porque en 46 años de vida en la universidad nunca lo hemos logrado que es llegar a tener una planta orgánica funcional aprobada con los beneficios que de allí surgirían por ejemplo cada compañero va a tener claramente visualizado cuál es su proyecto de carrera administrativa esto va a impedir que se muevan cargos de áreas a otras en función de intereses de las autoridades políticas de turno y fundamentalmente como la aprobación de una planta no soluciona mágicamente las cuestiones sobre todo de puestos subvaluados jerárquicamente pero va a ser una herramienta muy válida para ir a gestionar ante el Estado Nacional la financiación necesaria digo no es lo mismo ir con una planta trabajada racionalmente y técnicamente correcta con la aprobación de los órganos de gobierno de la universidad a ir a pedir como hace la gran mayoría de los rectores cargos sin tener una explicación una fundamentación una fundamentación que sea indiscutible entonces digo con esto estaríamos terminando un periodo con estos tres nuevos ejes de trabajo y en donde obviamente nos van a aparecer como nos han aparecido en estos ocho años que ya llevamos de gestión hechos que van apareciendo por la misma dinámica de nuestra actividad y que los vamos descubriendo en la medida que vamos avanzando hoy por ejemplo te digo nosotros hoy estamos teniendo una más importante de vacantes la vacante están significando un beneficio hacia la masa de compañeros que les permite ascender tener un beneficio económico importante y obviamente el estímulo espiritual que significa también ser reconocido en su trabajo y estamos teniendo una masa de vacantes importante que nos preocupa el tiempo en que la universidad tarda en cubrir esa vacante bueno entonces ahí cuando vamos profundizando en donde el control que hacemos sobre el fondo que es la evolución de nuestra vacante nos hace visualizar hoy que estamos teniendo problemas con el circuito administrativo entonces una parte de la actividad que se incorporará a la agenda será ver cómo a través de reglamentaciones podemos ir acelerando los tiempos administrativos para que el compañero baje su posibilidad de cubrir cargos más importantes de los cinco meses y medio que hoy tardamos en promedio de cubrir una vacante a niveles mucho más bajo en tiempo mucho más bajo que incluso termina redondando también en beneficio del funcionamiento institucional de la universidad Eduardo te invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos con más bien hacemos la última tanda de este nexo con la presencia de Eduardo Tello secretario general del gremio de no docentes y también candidato para los próximos cuatro años en las elecciones del gremio que se desarrollarán el próximo martes 23 ya volvemos tercer y último bloque de este nexo con la presencia de Eduardo Tello secretario general del gremio no docente de la universidad nacional de río cuarto y candidato a reiterar ese cargo por los próximos cuatro años insistimos en las elecciones que se desarrollarán el martes 23 Eduardo a partir de esta propuesta que nos comentabas en el segundo bloque y considerando esta característica que mencionabas de lista única la lista verde cuál es la importancia que el trabajador no docente se acerque a la urna si hay o a pesar de que haya lista única digamos bueno en primer lugar nosotros siempre hemos sido conscientes de que los avances que va teniendo nuestra organización tanto a nivel nacional como a nivel local la conquista los logros que tenemos y que vamos consiguiendo no corresponden a méritos de una determinada dirigencia digo no no tiene que ver exclusivamente con las capacidades dirigenciales de quienes conducen sino que realmente tienen que ver con la activa participación de todos los afiliados en la vida interna del gremio que te permiten tener fortalecida la herramienta que nos permite a nosotros cuando estamos al frente de esa organización poder avanzar en estas situaciones digo que sería muy distinto que nosotros en las mesas paritarias o en aquellos situaciones donde nos han llevado a tener planes de lucha serían serían muy distintos los resultados aunque tuviéramos el mejor dirigente sindical del mundo si quienes están del otro lado de la mesa de la negociación no visualizan que detrás nuestro hay un gremio fortalecido a que visualizaran que tenemos un gremio donde no somos acompañados por los afiliados digo cuando asumimos esto hace que esta situación atípica como definía yo en el primer bloque este proceso electoral digo también cambia el sentido y el fin de la votación del día martes digo ya la participación de los compañeros poniendo su voto no van a estar definiendo un ganador ni siquiera se haría necesaria entender ese voto como un apoyo a quienes hoy integramos la lista o no yo creo que el compañero debe internalizar y actuar en consecuencia de que el acto eleccionario del martes no es otra cosa que el fortalecimiento de la estructura gremial lo que va a permitir que siga siendo la herramienta adecuada para ir a consolidar lo que ya logramos y a buscar logros futuros y que realmente asuma que fortaleciendo la estructura gremial está fortaleciendo sus derechos sus intereses y su propia proyección como trabajador dentro del ámbito universitario mencionabas la federación a nivel nacional nos referimos a Fatum cuál es la relación y comentanos cómo están trabajando a nivel nacional bueno nosotros tenemos una relación casi umbilical con la federación quien conduce la federación es un compañero de Río Cuarto y del cual nosotros hemos aprendido cómo llevar adelante una gestión gremial digo hoy mi relación personal sobre todo con Nelson es una relación que a mí me lleva a estar permanentemente en contacto con él él sabe perfectamente y nos asesora cuando creemos necesaria su capacidad nos brinde salidas algunas cuestiones nosotros conocemos perfectamente cuál es la estrategia que él lleva adelante en la federación y hace que estemos íntimamente relacionados además yo diría que en muchos aspectos principios operativos y de política gremial que lleva adelante nuestro gremio son aquellos principios que Nelson siempre lo ha puesto de manifiesto y que él mismo con su proyección nacional ha trasladado a la federación y aplica las mismas políticas que aplica Belaca y que nosotros hoy también llevamos adelante o sea nuestra relación con la federación no admite ningún tipo de discusión ni de debate nosotros somos parte del riñón de Farina y nos comportamos como tales Eduardo muchísimas gracias por venir a los estudios en el Río TV nos hemos quedado sin tiempo y vamos a seguir lógicamente de los medios universitarios cómo se desarrollará la jornada de elecciones el día martes bueno muchas gracias a usted y siempre a disposición muchas gracias así llegamos al final de este nexo con la presencia de Eduardo Tello secretario general del gremio de la asociación de trabajadores de no docentes universitarios de la ciudad de Río Cuarto muchas gracias de la asociación Gracias por ver el video.